Te equivocaste en muchas cosas Lamentablemente Te equivocaste en muchas cosas Está más limpio porque le vas a ver a Terry ya que en los palillos Ah, es cierto Porque ama también Ah, de parillo, ok Entonces te equivocaste en muchas cosas En el procedimiento la regaste de bastante No sé Los camarones, el pollo, se llama lo mein Lo mein Los camarones El pollo, la carne Le echaste el limón a todo Y lo tenías con limón Lo freíste con limón Como que lo marinaste con limón Y todo con limón Y al final viniste y así con todo Y el limón lo pusiste a freír Eso no sé si viste a alguien que hizo mucho limón Como Chistín Y vos dijiste también yo voy a usar limón No, no, no Yo, bueno, pasó por mi mente Le hice un picado de cebolla Porque el fuego tal vez te la puedo valer Un picado de cebolla Y le regué limón Como que a fermentar unos minutillos Pero vi que me estaba como cociendo Como cuando uno hace un Agua chile Agua chile o un cóctel Y ahí lo freí Le boté todo el jugo y lo freí Vaya, la carne Esto lo dejaste de frito Esto lo dejaste, esto sí es julio Esto yo creo que es difícil Que hagan los flores, masticar y pasar Este es el bagazo Si Lula viene y le queda la placa Neta Hasta suena el placa, escucha Estoy oyendo Yo también el tipo de carne No, porque todos tienen la misma carne Y esta es la peor Y este, y este machinero Cuidado, yo lo llamo a la vez Y para la casa Luego con las verduras Si lo hiciste bien Los cortes Yo siento que lo hiciste bien Pero a la hora de cocinarlo Te pusiste a freír Primero todas las verduras Y luego le echaste los muros Y luego lo estuviste cociendo Demasiado tiempo Por esa razón es que Tuviste este resultado Con el brócoli Esto en lugar de verse apetitoso Esto se mira horrible Triste Esto se mira como Como que van las chiches de choco Triste y caída Si el brócoli era brócoli bonito Se mira que era brócoli Bien alegre estaba Pero Se ve como que un huracán Ha pasado por ahí Como que van las chiches de choco Como cuando se choquea Aparte de eso Los cortes del brócoli Estaban demasiado grandes Pudiste haber sacado Así como es que tal vez Pasable Algunos otros Pero de esto Pudiste haber sacado mitad Para que no fuera Todo el gran árbol así de brócoli Para la presentación Tal vez te ayudó Pero no es para ya Para el plato O tú eras los que quitaron Los fobiales o árboles Ajá Vale Entonces Te equivocaste Muchas cosas Para la hora del procedimiento Así que El procedimiento Te vas a llevar un Un seis Luego en descuadre Pues yo creo que no te logramos descuadrar Por más que te fuimos a molestar y todo Así que Un diez en descuadre Luego En presentación Vamos a tomar en cuenta El sacrificio De las picadas De las avispas De las abejas El tirro que andaba Te quedaba mejor también Y no sé por qué Te lo quitaste Del tirro Cuando iban a llegar aquí Dije que me iba a poner Porque aquí lo ando Pero Me lo pongo Ya no podía ver Es que me dormía Me dormía Dicen Es que la La picada Le da hasta calentura Que es la edad De verdad De la hasta caliente De papi De papi De papi De papi De que es diez De que es diez De mi papi 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 Ahí está Ahí está Mami ¿Quieres papi? ¿Eh? ¿Quieres ver papi? Mami Hola Mami 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 Es que me está riendo Cinco años Pero Es que Chuga Chuga Es que no me hace las manos Chisito que la come la Papi Es de arándanos Chuga De la picada La vestimenta que no encontraste nada más Pero te buscaste cualquier cosa Chapin Es de lo que te pusiste a hacer la decoración también Y todo eso Te van a contar todos esos puntos Y como te digo Si esto no estuviera tan así como está Te hubiera ayudado bastante en la presentación Pero hay algo que rebuscaste con los demás Así que Por tu esfuerzo te vamos a poner un diez en presentación Gracias Luego Vamos con el sabor Vamos a ver ¿Cuánto te vale? ¿No has dormido o papi? No No, dice Y ahora hay que mirar Trata de ver pero no puede ver ¿No vas a dormir? Es que no está mal al final Pa que te vea Tal vez un poquito más Un poquito simple Un poquito simple Pero en realidad si le llegó un poco al sabor del humain Le llegó bastante Lástima que ya está frío también Porque lo probamos cuando estaba ya calentito Y si sabía bien Sabía bien de los platos quizás con mejor saborcito que le sentía No sé qué salsa usaste porque si le llegaste bastante al sabor del humain La ostra y esa que salada No sé cómo se llama La salada que estaba buscando La salsa perry Lo de la salsa perry Si, lo llevo bastante a la salsa perry Solo que como digo un poquito Lo del broco Lo digo un poquito simple Y también reseco Tiene que ver un poco con Porque lo cocinó demasiado Y se le Se le resecó porque lo tuvo como unos 15 minutos en el fuego creo yo y eso y eso hizo que se le pegara hasta en la cacerola y el agua prácticamente se consumió así que pero no está mal el sabor así que se siente bastante parecido a lo menos así que un 8 y ya con el chelito por favor yo con vos no sé qué decirte pero la verdad que la regaste papá y la regaste en muchas cosas el platillo más fácil algo que no necesita nada ni saber de saber cocinar no necesita ser un chef profesional nada más que poner unos vegetales a saltear y ponerle salsitas allí para que le de sabor y la proteína que en este caso carne y polla te equivocaste porque te pusiste se llama vegetales supuestamente con el carne y pollo entonces chile la regaste desde el momento que empezaste a sancochar a sancochar los vegetales entonces lo que hiciste fue prácticamente el bro que el brócoli se te deshizo casi las vegetales como la suquina la calabaza que se deshizo el pollo el pollo lo metiste ahí en la misma salsa y prácticamente este pollo no sé qué le pasó si no no se cocinó tal vez de cocinó porque los trozos son pequeños igual tendrían que haber sido unos cortes un poco más como como este así como vamos a juliana en otro sitio así de apoyo no se lo hubiera quizás escuchado primero y luego le hubiera mezclado con la salsa y los vegetales y te hubiera quedado quizás un poco mejor pero vamos y llegamos a esto 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 es desagradable la solo de verlo esto está desagradable y se nota que el procedimiento no lo hizo bien porque esto es la verdad que no 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 mira esto es mi la carne la carne se mira un poquito mejor poquito un poquito mejor así que en procedimiento este te salvo un poquito no porque este te hubiera llevado un 12 acaso pero este te salva con un 6 entonces el remedio creo que te quedan 4 4 en descuadre no lo logramos descuadrar no no decía nada lo pusimos a sudar lo pusimos rojo y no decía nada costaba sacarle palabras finia y 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 finia salsa esto que se mira pero es agradable este que se mira un poquito mejor porque ya está preparado así que diría que en promedio te llevan en presentación 4 4 luego un sabor el pollo de que no está mal pero pero no como agarró el sabor de apio no lleva apio y de acuerdo de que el hecho